Y si te pica, rascate, y nos baila el país, nos baila Uruguay, con el sarna, dale Si la sarna se pica, con las palmas se quita Las horas más lindas, las plazo contigo, si No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor No me acostumbraste, al ser como un niño No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la pasaré, mírame la estrecha, hasta ya miré Más nunca me sigas, no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te la pasaré, cuando yo te quites, cuando te amaré Tú puedes estar nacido, para mí el amor, regala el partido que me ha dado Dios Y para zona norte, al ritmo de el sarna Las horas más lindas, las plazo contigo, si No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste, al ser como un niño No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la pasaré, mírame la estrecha, hasta ya miré Más nunca me digas, no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te la mostraré, cuando yo te quites, cuando te amaré Tú puedes estar nacido, para mí el amor, regala el partido que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la pasaré, cuando yo te quites, 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 cuando yo te quites